Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al E-Taller número 139. De vuelta en el E-Taller después de un mes de vacaciones por el mundial que ganó Francia. Yo esperaba que gane Croacia, pero bueno, Francia creo que le ganó bien. En primer lugar, hablemos de las desventajas de usar CSS Plano. La primera desventaja es que no es programación. No es un lenguaje de programación, así que es muy difícil de controlar. Un lenguaje de programación, bueno, pones una variable global y con esa variable global vas controlando cosas, ¿cierto? Puedes poner condicionales, puedes poner ciclos, etc. CSS no tiene eso. Por lo tanto, es muy difícil de mantener. Otro problema con CSS, el problema de la especificidad, cascada, herencia. Estos son los tres temas cruciales de CSS. Si bien es cierto, no son problemas, pero cuando el proyecto crece, manejar la especificidad, la cascada y la herencia a niveles grandes es un infierno. Luego, otro problema del CSS planito es la modularización. Es decir, poder dividir nuestro código en fragmentos, en archivos diferentes, para tener todo ordenado. ¿Qué es lo que se hace en todo lenguaje, cierto? Sass es un superset de CSS. Un superset es un lenguaje que amplía las capacidades de otro lenguaje. Si lo quieres ver de otra manera, convierte CSS en un lenguaje de programación. Sass es un preprocesador. Es un preprocesador de CSS. ¿Qué significa preprocesador? Que tiene que procesar previamente. Es decir, primero escribe Sass, luego lo conviertes a CSS. Por eso es pre. Lo preprocesas. Este detallito de convertirlo a CSS se llama compilar. Es decir, hay que convertirlo a CSS. Eso se llama compilar. Este pequeño detalle es el que estresa a los novatos. Porque generalmente compilamos o bien por terminal o usamos algún sistema tipo GALP o tipo Webpack. Y eso a los novatos les estresa. Así que si tú eres novato, yo te digo, no te estreses. Te voy a mostrar que hay un programa que te permite compilar de una manera increíblemente fácil y gráfica. Se llama Prepros. Prepros, tú lo descargas, lo instalas. Entonces, con Prepros, tú lo que haces es aquí, en el símbolo más, añadir el proyecto. Es decir, la carpeta. Por ejemplo, voy a añadir la carpeta del proyecto que voy a usar hoy, que es esta de acá. E-detaller 139. La añado. Y me detecta todos los archivos. Entonces, fíjate cómo los archivos SAS, por ejemplo, este que es .scss, dice Autocompile. Está chequeado. Autocompile significa que ni bien Prepros detecte un cambio, lo va a compilar. Lo va a convertir a CSS. ¿A dónde? Acá te dice Output Path. ¿A dónde lo va a compilar? A esta ruta. Tú podrías hacer clic acá y cambiar la ruta de compilación. Eso ya depende de ti. Hay más opciones, pero yo creo que tú eres suficientemente capaz de ir explorando Prepros. Es gratis. Descárgalo, instálalo. No tengas miedo. ¿Sabes también por qué no debes tener miedo de SAS? Porque SAS es 100% compatible con CSS. Tan compatible que si tú agarras un archivo CSS y le renombras la extensión a s.scss, ya es SAS. Yo te invito, si nunca has usado SAS, que lo primero que hagas es cojas tu archivo CSS y lo renombres. Por ejemplo, si tu archivo era styles.css, renómbralo a styles.scss. Ya está. Ya estás usando SAS. Si quieres usar SAS, paso uno, renombra. Número dos, modulariza. Coge todo ese styles.css gigante que tenías y empiézalo a partir en pedazos, en varios archivos divididos en carpetas. Eso te va a ayudar a trabajar mejor. Paso número tres. Ojo, estos son los pasos para el novato. Paso número tres. Importa. Como ya tienes tus archivos separados en pedazos, importa desde un archivo principal. Y paso número cuatro. Compila. Mira, no tienes que hacer nuevo código. El único nuevo código que debes hacer es la línea tres, que dice importa, que son solamente import. Import y traes al otro archivo. Eso es todo. Nosotros vamos a compilar por terminal. Si tú quieres compilar por terminal, la manera más sencilla es instalar Node.js. Hay instaladores para Windows, para Mac, para Linux. No viene al caso de explicarlo, pero tienes que instalar Node.js. Y luego en la terminal, instalas npm, install, menos g para que sea global, Node.sas. Para compilar, te ubicas en la carpeta y vas a hacer lo siguiente. Node.sas, Node-sas, guión W. Esto es para hacer un watch. Escribes la carpeta de origen, donde están tus archivos SAS, y luego guión O, y escribes la carpeta de destino. Este guión O es de output, de salida. Eso es todo. Enter. Y ya está compilando. Fíjense que el prompt no regresa. Por lo tanto, esto está esperando algún cambio. Fíjate. Si yo acá en styles hago algún cambio, por ejemplo, pongo body, color, red, guardo. Y fíjate cómo la terminal ha compilado. ¿Viste? Y esto es CSS. Esto es el CSS que tú ya conoces. Vamos a la carpeta CSS. Veamos el style resultante. Color red. Fantástico. Primero aprendamos la línea número 3, que es importa. Vamos a suponer, miren, acá tengo varios archivos dentro de una carpeta components. Así es como tú debes hacer. Tener carpetas y tener un archivo central, y desde ahí importar los demás. Ahora, fíjate que a todos les he puesto el nombre con un guión bajo al inicio. Ese guión bajo le dice al compilador que no los compile. Que solamente compile el principal, el que no tiene guión bajo. ¿Por qué? Porque al final este es el que va a importar a los demás. ¿Cómo se importa? Arroba import. Abres comillas. Y detectas y escribes la ruta del archivo. Por ejemplo, components. Slash, componentes de la carpeta, obviamente. Y vamos a poner, por ejemplo, nesting. No necesitas poner ese guión bajo. Solamente el nombre del archivo. Tampoco necesitas poner la extensión .scss. No. Porque es obvio. Vas a traerte un sas. Es obvio. Y luego importas todos los demás. Import, components, bla, bla, bla. Cuando yo traje el import, mira qué pasó en el CSS. Se trajeron, se compiló más CSS. Porque seguramente este CSS está en ese archivo. Y es verdad, mira. En este archivo, nesting.scss, hay esto. Ahora bien, vamos a quitar todo esto. Y te voy a poner margin 0. Guardo. Y ahí está. Margin 0, el que está en este nesting. Y body color red, el que está en este styles. ¿Te das cuenta cómo voy juntando varios archivos? Y hasta ahora no hay nada nuevo. Hasta ahora no hay sintaxis diferente. Esto es el CSS que tú conoces. La única sintaxis diferente sería este import. Al menos con que modularices tu código, ya estás usando sas. Esta es la primera parte. Ahora vamos a hablar en sí de las cosas chéveres que tiene Sass. En primer lugar, como Sass ya es prácticamente un lenguaje de programación, tiene variables y tiene tipos de datos. Como cualquier lenguaje de programación. Entonces, vamos a hacer acá un import. Voy a importar el archivo. Miren, acá tengo varios archivos. Voy a importar el archivo datos. Yo ya lo he prellenado para que este detaller no dure mucho. E ir directamente al grano. Las variables en Sass se escriben con un dólar al inicio. O signo de peso, según su país. Comenzamos diciendo que Sass es 100% compatible con CSS. Por lo tanto, las variables se indican con dos puntos. No vayas a hacer esto. Si tú vienes de un lenguaje de programación, seguramente te veas tentado a hacer el igual. Pero no. Recuerda siempre. Cada vez que tengas dudas, recuerda. Sass es compatible con CSS. Por lo tanto, usas los dos puntos. También tiene tipos de datos. Mira, los tipos de datos son números. Los números pueden ser unidades como tal. Es decir, 1, 2, 3, 1.5, flotantes, lo que quieras. También pueden ser con unidades de medida. Por ejemplo, 10 píxeles. Esto es un número. O, por ejemplo, con otras unidades. Este S es de segundos. En CSS también tenemos DEG, que es para grados, etc. Entonces, todo esto son números. Mira aquí abajo. Dice Body, Dibag, Number. Arroba Dibag es como un console.log en JavaScript. Entonces, cuando yo quiero obtener el valor de un dato, de una operación, de una variable, de un mapa, etc. Uso Dibag. Entonces, mira. Arroba Dibag, Number. Y cuando compilo, mira la terminal, me dice Dibag 1. En la línea 20. ¿Ves? ¿Por qué Dibag 1? Porque he pedido el dato que hay en Number. Pero yo podría decirle Type of. Si tú vienes de un lenguaje de programación, te va a sorprender que en Sass las funciones son con guión. Y no con guión bajo. En un lenguaje de programación, pues no se admite un guión medio dentro del nombre de una función o variable. ¿Por qué en Sass sí? Por la misma razón que acabo de decir. Sass es compatible con CSS. ¿Ok? Por eso no vemos camel case ni nada de esas cosas raras. Miren acá. Dibag, Number. Me dice el tipo de dato. Esto es número. Vamos a poner número 2 acá. Número guardo. Y miren. Dibag, Number, Number, Number. El número 1, el Number, el Number 2 y el Number 3 son números. Los strings también pueden ser entrecomillados o sin comillas. ¿Por qué? Nuevamente por la compatibilidad con CSS. Hay casos en que CSS te pide strings con comillas y casos en que no. Por ejemplo, cuando tú pones un before, content, algo, tiene que ser con comillas. Pero cuando tú pones una propiedad como, por ejemplo, border none, debe ser sin comillas. Entonces, por eso. Los colores son un tipo de dato. Ya sea por nombre, por HSL, por RGB, por hexadecimal. Son tipo de datos. O sea, existe el tipo de dato color en Sass. Las listas son conjunto de valores que ya sean separados por espacios como acá o separados por comas. Mira, vamos a poner aquí en Dibag, list y list 2. List 2. Guardo. Y mira, ¿ves? En Dibag me dice list y list. Los dos son listas. Y por último, los mapas son como un objeto en JavaScript. Es parecido. Tienen clave y valor, clave y valor, clave y valor. Esto es chévere porque nos permiten agrupar tipos de datos, agrupar valores en una estructura. Por ejemplo, para colores en una paleta de color, mira. Y las variables, pues, ¿no? ¿Para qué se usan las variables? Pues para un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo acá color, mira, color red. Esa es una variable. Y luego la uso. Pongo acá body, color, y en vez de poner red, pongo color. Listo. Mira cómo se compila color red. Tal vez no te parezca tan espectacular porque yo también habría podido escribir acá red. Pero lo bonito de esto es que si luego yo tengo acá un párrafo que tiene background color. Y por ejemplo, un botón que tiene border, un pixel solid. Acá la cosa ya está más bonita, mira, porque los tres son red. Pero si yo quiero cambiar, ya no tengo que cambiar en tres lugares. Solamente cambio acá y pongo green. Y mira cómo cambia en los tres lugares. Por eso debes usar variables. Ahora, CSS ya tiene variables. Pero las variables de CSS tienen algunas limitaciones. Yo te invito a revisar el curso variables CSS que tenemos en Editing. Es gratis. Para que sepas más al respecto de cuándo usar variables CSS y cuándo usar variables SAS. Otra cosa chévere que tiene SAS es el Nesting. Es anidar selectores. Cosa que nos encantaría tener en CSS, ¿cierto? Vamos a importar. Recuerda que siempre tienes que importar acá para que lo detecte, ¿no? Import components. Nesting. Guardo. Y vamos a abrir el archivo Nesting. ¿Qué cosa es Nesting? Anidar selectores. Tú sabes que en CSS, si yo quiero hacer un selector hijo, tendría que poner así, por ejemplo, ¿no? Punto menú, espacio, punto link, por ejemplo. Y ahí le pongo text decoration none, por ejemplo. Guardo y ya está. Se compila. La ventaja de SAS es que tú puedes anidar selectores. O sea, acá poner punto link, text decoration none, guardo. El resultado es el mismo, mira. Pero tu CSS es más organizado. Esa anidación la puedes hacer también para propiedades. Mira. ¿Qué tal que acá yo pongo grid template? Date. Dos puntos. Abro y cierro llaves y pongo columns. 20 píxeles. 20 píxeles. Y pongo rows. Auto. Porque me ahorro de escribir, ¿cierto? Guardo. Y mira cómo se compila. Fíjate. Vamos a hablar ahora de algo muy chévere que tiene SAS y que les va a encantar. Que son los mixings. Es una de las características más importantes. Así que vamos a importar el archivo mixings. ¿Qué cosa es un mixing? Es un trozo de código que tú puedes reutilizar. Por ejemplo, vamos al mixing más básico del mundo. Es un trozo de código para un botón. Todos los botones tienen display inline block, text decoration none y este padding. Todos. A un elemento que tenga la clase button le ponemos arroba include. Para llamar a un mixing usamos arroba include y el nombre del mixing. Guardo. Y mira. Luego, si más adelante tengo un elemento que no necesariamente es un botón, pero quiero que tenga los mismos estilos como por ejemplo. Vamos a poner subscription, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Ponemos include button. ¿Lo ves? Yo le puedo poner acá un hover. O sea, acá mismo le pongo el hover en el mixing. ¿Qué significa este ampersand? Este ampersand es repetir el selector padre. Entonces le pongo acá hover background red, por ejemplo. Guardo. Y miren cómo se compila. En todos los lugares donde el mixing se haya llamado, se aplica ese hover. ¿Quieres ver algo más chévere todavía? Mira. Podemos meter media queries dentro del mixing. Mean width, por ejemplo, 640 píxeles. Y vamos a decir que solamente ahí va a tener un background green. Guardo. ¡Wow! Mira qué maravilloso es esto. Me dice. El button tiene esto. En hover tiene esto. Y a partir de esta media query, tiene esto. ¡Wow! Y todo está en un solo lugar. Lo mejor es que los mixings pueden aceptar parámetros. Acá abro y cierro paréntesis. Y le pongo, por ejemplo, breakpoint. ¿Qué cosa es un parámetro? Es una variable que el mixing va a usar. Entonces, ese breakpoint lo paso acá. Listo. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es decirle a cada uno de estos cuál va a ser el valor de ese parámetro breakpoint. Por ejemplo, acá le voy a poner 400 píxeles. Y acá le voy a poner 1000 píxeles. Guardo. ¡Wow! Mira qué bonito. Media screen and mean width 400 píxeles. Y el otro. Media screen and mean width 1000 píxeles. ¿Qué tal? ¿Cómo es un ciclo for en SAS? Así, mira. Arroba for. La variable que va a ser el índice de esta iteración. Desde 1 hasta el número que tú quieras. En este caso le estoy poniendo 20. Entonces, veamos. Vamos a hacer un sencillo sistema de columnas tipo bootstrap. Este es el ejemplo más clásico y que más me gusta. Entonces, vamos a poner calls. Acá, así interpolamos variables. ¿Qué cosa es interpolar variables? Es utilizar el valor de una variable para construir otra expresión. Por ejemplo, utilizo este valor para construir un selector. Entonces, este selector sería calls1, calls2, calls3 en cada iteración. Y ahora pongo width y por 1%. Guardo. Y mira, calls1, 1%. With, 1%. Calls2, width, 2%. Calls3, width, 3%. Etcétera. Claro que esto no está muy simpático, ¿no? 1%, 2%. Pero vamos a multiplicarlo por 5. Y acá por 5%. Ya no por 1%, por 5%. Guardo. Y mira qué lindo. Calls5, width, 5%. Calls10, width, 10%. Calls15, width, 15%. ¿Qué tal? Les hago algo mucho más chévere. ¿Qué tal que yo pongo acá BP, un mapa? Y vamos a hacer esto responsive. Entonces, hacemos lo siguiente. Mira, calls sin ningún indicador va a ser así. Pero luego metemos media, screen, and, mean width, mapget. Mapget es una función para obtener el valor de un mapa. Entonces, BP, el mapa, y luego el índice. En este caso sería m. Y ahora ponemos calls, guión, vamos a interpolar ahora lo siguiente. Esto. Perdón. M, guión, i. Y lo demás es lo mismo. Bueno, i por 5, ¿cierto? Pero i con el signo de dólar. i por 5. Guardo. Mira. Calls5, width, 5%. Pero a partir de 6.40, callsm5, width, 5%. Pero a partir de ese tamaño. Ahora, cada uno aparece, aparece un media, una media query por cada uno de los selectores. Está como feo, ¿no? Pero bueno, eso se resuelve simplemente sacando esto por fuera. Y acá, haciendo la iteración. Es como estructuras tu código, nada más. Vamos a hacer la iteración acá. Entonces, callsm, guardo, y mira, sin media queries. Y a partir de acá, 6.40, con la m. Y si queremos para la l, para el tamaño l, pues simplemente, ponemos acá L, y acá L. Y mira, acabamos de hacer nuestro mini framework, Responsive Design. Recuerden que a partir de ahora, todos los detalles van a ser aquí en la aplicación de The Team. Espero que les haya gustado la experiencia. Ahí nos han dejado algunas sugerencias para mejorar la transmisión, que las hemos anotado todas y durante la semana vamos a estar trabajando. Así que muchísimas gracias. Vamos a subir en breve este E.D.Taller a YouTube, editado con las mejores partes para que ustedes aprovechen y puedan repasar desde YouTube. Y nos vemos en el próximo E.D.Taller con otro tema súper chévere e interesante del mundo de la tecnología. Como siempre, los sábados a las 10 de la mañana, hora Perú. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diviértanse. Chau.